Siete de la noche en la plazoleta del barrio Villanueva se llevará a cabo el reinado de la tercera edad, un evento en el cual propios visitantes están cordialmente invitados. El reinado es hoy 2 de enero en Villanueva, empieza a las siete y media de la noche o siete. Y de ahí, o sea que esta tarde salimos con las señoras de Villanueva, un recorrido para dar a conocer el barrio, las reinas de todos los barrios. Se les aspira a todas las candidatas, el modo de ser de ellas, los chistes, la simpatía, todo lo que viene para ellas es una cosa muy agradable, muy bonita. Con los premios y sorpresas se llevará una noche llena de mucho encanto y ternura por parte de las ocho candidatas que representarán a los diferentes sectores de Ocaña. Ya saben, la cita es hoy 2 de enero en la apertura de la programación de carnavales con el reinado de la tercera edad en la plazoleta del barrio Villanueva a las siete de la noche.